¡A ver la palita! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¿Dónde está la barra más contenta de batallar a la chucha? Por mucho tiempo soporté tus malos tratos Porque pensé que nadie más se fijaría en mí Indiferencias, malquídeos, insultos de todo acepté Pero al saber que me engañaba, hasta ahí aguanté Bueno amigos de Ebrey, continuamos con muchos más invitados desde aquí, desde el Batallón Ayacucho Y en este momento nos acompaña Johnny Rivera ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la experiencia acá en el Batallón? Bueno, fue muy bonita la experiencia compartir hoy con los soldados Que ya inician su etapa de entrenamiento El cariño de ellos hacia nosotros es impresionante Y bonito ver cómo cantan todas mis canciones ¿Y qué fue lo que más lo motivó para venir a Camanizal esta actividad? No, siempre lo hago Hace un tiempo venimos haciéndolo con los soldados serios en combate Con los diferentes batallones a nivel nacional Hemos venido haciendo muchas campañas bonitas Y esta pues es una más para mí que me place mucho complacerles con ello Bueno y aprovechando que esto es un programa muy juvenil ¿Qué mensaje le quiere dar a los jóvenes de Camanizal? Bueno, mucha moral, hay que conservar mucho la integración familiar Quieran mucho a los viejos Háganles caso Y bueno, siempre pensando que hay que ir por el camino del bien Bueno Johnny, para finalizar, de pronto un pedacito hay una canción que le quiera mostrar a la gente Hay una canción nuevecita que quiero aprovechar y estrenarla que se llama Sin tu amor Yo lo podría Y ahora yo me voy feliz Vivo solito, contentico y es mejor así Y ahora yo me convencí Que el mejor solo Solito, solito El mejor solito que estar contigo Y es mejor así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.